Bien, 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 hemos concluido cosas importantes, eso es bueno, oh, un momento, me falta una Tali, ¿dónde lo habéis dejado? Bueno, se ha unido a mi tripulación, eso lo recuerdo, eso lo ha dicho ella misma, a lo mejor está en el planeta pasando los últimos momentos, pero dijo que se unía a mí, eso sí que lo recuerdo, ¿por qué toca ese momento tan bonito? Anda, mira, es verdad, esto lo hemos matado nosotros y era de los grandes. Vamos a ir todos al Purgatory, ah no, el Afterlife era el de Omega, lo dije antes mal, vamos a ir todos al Purgatory cuando veamos a Omega, a la Ciudadela, va a ser divertido, terminar privada. ¡Hala! Bueno, esto ya lo he vivido, programa GED en no sé qué, pollas, legiones solicitados, centro energético, se va a... Ah, vale, esto lo tenía que haber leído antes, esto debe ser las... los GED estos que se nos unieron los primeros, ahora ya se nos han unido todos, así que da todo igual. ¿Quién mierda es ese? El almirante de no sé qué que rescate también, sí. ¿Tali? Me voy con Adams a Ingeniería. Está claro. Me parece el mejor lugar para mí. Siempre que siga contigo, bla bla bla. Está en Ingeniería. ¿Quién dudaba que estaba en Ingeniería? Nadie dudaba que estaba en Ingeniería. Tenía que estar en Ingeniería. Ah, un momento. Ah, no. ¿Naptel? Pero bueno, a partir de aquí, de este correo, ya se empiezan a llamar Basranoc los cabrones. Ya han dicho, ah, mi planeta. Pertenezco a mi planeta. Ahora podemos restregarle en la cara a los estúpidos hombres topo que sí que tenemos clan. Que les llamaban los sin clan. Con la ayuda de lo que es nuestra flota, bla bla bla. Estamos de apoyo. Somos guays. La almirante Sen quiere investigar tanto que ni siquiera le convence el crisol. No, que lo puede mejorar. Almirante... No sé quién, Basranoc. ¿Cómo les gusta llamarse Basranoc ahora? Diana Allers. Oh, esta quiere una entrevista. Esta es la periodista, espero. Tengo material de todos los personajes menos de ti. ¿Puedo ir a tu camarote para grabar lo que opinas durante una hora? ¿Al camarote? ¿Qué manía tienen con ir al camarote? ¿Por qué no bajo yo? Que me pilla de paso. Que tengo que ir a ver a Tali. A ver si decimos de... Oye, te apeteces y... Recuperar el tiempo perdido. Vamos a ver. Desde el 2... Llevan varios meses sin darle al tema. No puede ser eso. No puede ser sano. Yo se lo digo. Luego la furia contenida de Sephar, pues normal. Que salga por la entidad que hay que salir. Vamos, lo que iba a decir antes que no se haya terminado. Es el momento este tan bonito en el que vamos a ir a hablar con la gente por hablar. Y rellenar aquí minutos por rellenar. Y luego ir a Ciudadela. A ver qué me cuentan. Pero básicamente rellenar minutacos. Bueno, me interesa saber lo que dicen. Me interesa ver si tienen alguna conversación interesante. Vale, mentira. Me interesa saber lo que dice Tali. ¿Estará en el sitio de Jack? Dime que estás en el sitio de Jack. Dime que estás en el camarote de mierda. Ah, qué lástima. Vale. No hay ninguna maqueta. Vale, es bueno saberlo. No me han escondido ninguna maqueta nueva a los cabrones. No se les puede dejar solos. Entonces estás aquí, abajo. Como en el 1. ¿Dónde coño estás? Vale. Lo de que querías estar cerca del motor. Me parece estupendo. Pero creo que has exagerado. ¿Sabes? Parece que tan, tan cerca no hacía falta. No, creo que eso es correcto. Uuuuuh. ¿Qué rollo? Oh, disculpa. No escuché. Solo recibí comunicación de la flota. Disculpa. De Rannoch. En los antiguos días, enviaba cualquier nueva tecnología que encontré para la flota. Probablemente debería estar haciendo eso con los samples de agricultura ahora. No sé nada sobre agarrar las plantas. ¿Cómo están haciendo tus personas? ¿Qué harían hacer? Es locura. Los GETH son... ...ah... 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 ¿Turbio? Así que los Quarían no tienen que usar esas plantas más? No parece posible, pero... ...ahí, en unos años, con los GETH, no los necesitamos. Nosotros todavía no podemos usar. Las plantas se han convertido en parte de nuestra sociedad. ...ahí, en un momento... ...ahí, en un momento... ...ahí, en Rannoch... ...ahí, en un momento... ...ahí, hay niños que se creen saludos y fuerte... ...graciendo a las GETH. ¿Están eso en ti? No, me hubiera matado a la GETH sin desgracia. Y me hubiera mal. Gracias. En cualquier momento. Hazme saber si te lo has dado a la GETH. No, la única persona que entra dentro de mi vestido es tú. Nada está entre nosotros ahora. Lo que sea que la galaxia trae a nosotros, estaré a tu lado. Por cierto, dejé algo para ti en tu cabina. ¡Va a ver! Las situaciones son interesantes, ¿no? Como las que tenemos contigo, Ingeniero Adams. Luego te compro el cable ese para que seas feliz. Periodista, periodista, que por algún motivo pide irme a verme el camarote. ¿No? ¿Te sirve mejor que lo hagamos aquí? Me pilla más cerca. ¿Te sientes vigilada? ¿Sientes la presión? Estupendo, me lo podrías decir aquí. ¿No? ¿Podríamos hablar de aquí? Ah, no. Bueno, despedido. Por cierto, me has escondido alguna maqueta porque como lo descubras te despido de verdad. Vale, entonces puedes quedarte otro día más. ¿Alguien más? No, en este piso... ¡Ah, no! Javik. Javik. ¿Qué cojones? Voy a hablar con Javik. A ver si es que se cuenta. De los cuarianos que es y su puta madre. De que se pueden solucionar las cosas hablando. ¡Dame tu DNI! Quiero ver qué tiene. Sí, es el que ya... Y crogan que las puedan llevar esas armas potentes y abundantes. Me gusta más o menos la forma de pensar de este hombre. Bicho. ¿Qué animal se parece? ¡Hostia! Espérate un momento. El perro debe saber la noticia de que los Gets son amigos ahora. El perro es la primera persona que se lo tenía que haber dicho. Ni tal y ni nada. El perro es más importante que ninguno. Tengo que empezar a mirarme. ¡Mira el perro! ¡Mira! Está entusiasmado por la noticia. ¿A que sí? ¡Ah, vamos! El M44 Hammerhead es muy fuerte. ¡Vamos! Es tan loco. ¡Buen perro! Creo que pasó. Esa cosa se maneja como un rino dronco. No hay agilidad ninguna. Más como un burro. Que puede subir y subir por días. Solo se suba porque de sus estúpidos, verdaderamente alineados de la masa de efecto. Un pulpo o cero. No velocidad. No movimiento lateral. ¡Ey! Con un canón como ese, ¿quién necesita moverlo? Si quieres... Voy a hablar con todo el mundo. Voy a hablar con Garrus. Die... ¿Qué más estaba aquí? En este piso. La enfermera y la... ¿Cómo se llama? La mujer pez. ¿Puedes creer que se me ha vuelto a olvidar el nombre? Liara. Liara. Nadie más. Nos sobran habitaciones. ¡Qué raro! En las dos había mucha más gente comparado con esto. Un momento. ¿Qué cabrón? Se han puesto el nombre de legión ahí. Han tenido que mover todo el resto para abajo. Hubiera sido más fácil ponerlas ahí abajo. Pero se ve que tienen... Obsesión con el orden... No. Ni siquiera están ordenadas. ¿Están ordenadas? Sí, mira. No. Está ordenada en orden alfabético. Tienen demasiada obsesión con el orden alfabético. A legión lo podrían haber puesto más... Lo podrían haber puesto el último y no moverlo todo. Pero oye. La ortografía es una buena compañera. Abre la puerta. ¿Qué estás haciendo ahí? Me cago en... ¿Se podría decir que sí? Ah, se lo preguntabas al robot. Pensaba que decías los gays. ¿No te parecen suficientes? Tú no tienes nada que decir. Pobre esta la mierda. Un paso. A ver si Garrus sí que tiene... Garrus... Debería tener alguna conversación interesante. Y lo he llevado a más misiones y eso. ¿Qué hace? ¿Por qué todos me dejan con la puerta en las narices? Literalmente. Mira la altura. Puff. Si veo que es una... Si veo que... Si veo que es una maqueta, no sé lo que me hago. ¿Te cuentas algo? ¿Te cuentas algo? No. ¿Te falta una frase? No puedo acostumbrar a la gente a preguntarme cosas así. ¿Qué dijiste? Dije que a algún momento... Tendremos que decidir si nuestras flitas... Seguimos a defender a Palavin o si vamos a la ofensiva. ¿No puedes hacer ambos? No con la batalla que estamos tomando. Como dije... No las preguntas que me acostumbran a responder. Venga ya, sí. Todo el mundo sabe que mola. Sabes lo que estás haciendo Garrus. Confía en mí. Todo el mundo puede ver eso. Quizás. Pero tú has pasado mucho tiempo... en el exterior, tratando de entrar. Y cuando lo haces... No es lo que esperaba. ¿Cómo así? Todas las preguntas... Y cada uno de ellos... con un millón de vidas... escribiendo en la respuesta. Si lo haces lo mejor que puedas... con lo que sabes. No es diferente de tus días en el C-Sec. Sí. Aunque estoy empezando a entender... por qué la galaxia necesita... caliente de dictadores... cada vez y en vez. ¿Están las cosas? No le dicen las consecuencias. Supongo que eso es lo que... va a tomar, Shepard. El cálculo de la guerra. 10 millones de personas... por aquí mueren... así que 20 millones... por allí... pueden vivir. ¿Estamos listos por eso? ¿Estás? Sí, ya... Separ puede volver a ser un cabrón... porque no le estamos jugando... la vida de ninguna raza... ahora mismo ya. Creo. Creo Sepa. ¿Qué opción tenemos? Esto va a ser una guerra difícil. Bueno, podemos volver a ser cabrón... no hay de tener las portes. La paz entre el Geth y Corian. Ah, qué mola. ¿Quién pensaba? No como nunca pensaba que eso resultaría. El siguiente te dirás que los Crones y los Turianos han cooperado. Oh, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Un malo de tipo en los días. Ahora, si te vas a pacificar los Reapers... te hace un Sainte. ¿Qué desgraciado? Sunsepar! ¡El pacificador! Solo tenemos que hablar con los... con los Segadores... ...así... Bueno, no, si en realidad... ...no queríamos mataros a todos. Lo que pasa es que... ...queríamos llamar la atención. Ya, pasó. Ya. Dejábamos de mataros... Fin. Fin del juego. Qué cojones... Ah, bueno, vale. Ah, es verdad Tengo que ir a los argumentos del capitán Se me ha olvidado que la Diana Aller solo puede Por algún motivo, hablar conmigo Aquí Y Tali tenía un regalo, dime que son peces Dime que es una nueva raza de peces Peces cuarianos Eso, cómo funciona Ah, no, pensaba que estabas entrando de culo ¿Dónde está mi regalo? ¿En el váter? Mmm, luego si eso ¿Qué cojones? Es una foto Es una foto de Tali Sin casco ¿De cuándo? No tiene ese cuerpo No sabía que tenía cosas azules Son como humanos, pero Ligeramente azulados Un tono así como violeta No es el regalo que me esperaba Pero bueno No son peces Tomas de comer peces Aunque eso ya os da automáticamente Ha sido cebo Bueno, vamos a invitar a Alice A Diana Allers A ver si le podemos poner los cuernos ya A la Tali que acaba de llegar a la nave ¿Sabes? Estoy seguro que tienes un millón de preguntas Debo ser un cabrón Debo ser un cabrón Ah, venga No sé yo si es la mejor forma de terminar esa frase Ahora, aquí hay una pregunta De un batallero en Omega Comandante Shepard Si los relays de la masa Pueden ser destruidos ¿Ya? ¿Y lo que me falté? ¿Tienes preguntas? ¿Vas a ir a seguir A seguir tu historia ahora? Bueno, si no te preocupes Venga a decirle a la galaxia Lo que hemos hecho Podrían usar algunas buenas noticias Sí, sí, comandante Invita a James ¿A James? Medida desesperada Sí, ya Pero, ¿a James? Si ni siquiera he hablado con él Cuando anda Vete a la porra No está mi tripulación Es un polizón Puesto de mando Vámonos a la ciudadela Yo paso No hay nada que me haya quedado pendiente ¿De qué quiere James? Se llama Vega No puedo quitarmelo de la mente No tiene sentido Esto de invitar a la gente Bueno Sí, la gente dice muchas cosas Treynor ¿Cuándo He empezado a llamarte Treynor? Y he dejado de llamarte ¿Cómo se llamará la otra? Lo comprendo Me estoy habituando al juego Vale Podemos Ah, por cierto Estas cosas no las vi La flota no me da Podéis irla aparcando En el planeta ya Ah, mira No me dejan entrar O sea, aunque están aquí Como objetivos No puedo entrar aquí Me pregunto si luego Habrá que hacer algo De ello Campo de restos Geth Eso es posible Si los tienen que haber Saboteado todos Los puñeteros Los estos Los cuarenos Aquí no se explora nada Me extraña que Me extraña que si tenían Vale Me extraña que los segadores No te vengan aquí A molestar Precisamente Es uno de los lugares Donde debería estar La presencia de los Segadores Más No, mira Aquí no hay segadores Qué curioso Cualquiera diría Que como los Geth y los segadores Con el código de los segadores Y todo eso Tendrían control Sobre esta galaxia Sabrían lo que pasa A lo mejor se confían De que los que hacen Están de su lado Y aquí no han venido Siquiera todavía Vale Todos estos puntos No los recuerdo Hay más cosas Bueno Estos gilipolleces Esto debe ser Seguramente Todas estas cosas sean De la cabeza del caballo Han hablado algo En alguna conversación De mierda Voy a la ciudadela Hay muchas cosas Que hacer por aquí Hay muchas cosas Que hacer por aquí Esas misiones secundarias Ya las haré Seguramente sean Sean misiones Del tipo Como la que hice En Tuchanka De mapas multijugador Tiene toda la pinta Vale Reúnen con la consejera Sari Y ya que estoy Golismear Golismear A montones Con mi Voy a ver Que se traman Todos los compañeros Puede que tal vez Vega no Pero De la Normandía Tal vez Debería hablar Con Vega También Tenía alguna frase Que estaba bien Hablar la primera vez Metiéndose de hostias Con el post Tau Ya no tengo a nadie En el hospital Uno murió Y la otra Se ha vuelto a unir Campo de refugiados Tenía que hacer Una misión de mierda Bueno Si Vamos a empezar Por aquí Que es lo que No sé dónde está Esa puntualización De Edie No entiendo por qué Pero vale Es un entrevistador Es un entrevistador Salariano Dios Por favor Habla conmigo Tengo ganas De darle al R2 O al R1 No recuerdo ¿Es un entrevistador Shepard? Solik Vaz Documentario Por favor Quizás te puedes ayudar Estoy tratando de documentar Las historias De los refugiados Que vienen a la Citadel Se han perdido Se han sacrificio Se han momentos de la humedad ¿Algo que te mantiene? Seasec No me permitió Entrevístame a mí Bueno, venga Si me da dinero Gracias, comander Eso es exactamente Lo que esperaba Si pudieras Puedes tomar un poco ¿Por qué me he preguntado Siquiera ¿Por qué me he preguntado Nada? ¿Cómo saco fotos? Foto A que toque Foto ¿Cómo he hecho la foto? Ashley ¿Qué cojones Haces aquí? Todo el hospital Comander Comander Gracias por venir Ah, esto es lo de Sí No sabía que la había enterrado Aquí en los refugiados El memorial este ¿Por qué? ¿Por qué? Ver ver ¿Por qué? 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 Mi esposa Siempre dijiste Que los ejercicios de fuego Estaban buenos Para enfrentar Su hija La hija Está esperando Estás bien Y dile que tome un poco el sol también, no le vendría mal. Dios santo. Dijeron que ponerle voz a la hermana era demasiado complicado. Espérate que es que no puedo... Ocasión para fotos. Vale, sigue a lo tuyo. Lo de la foto saldrá al azar. Espero no saltarme en ningún punto de hacer foticos. Paso de ti. Ocasión para fotos. ¿El qué? Soldado. Yo saco fotos. Necesito ver refugiados. Aquí tienes un chalón de refugiados. Predicador. Tendría que hacer alguna misión secundaria por aquí. Vamos a ver. Tú que... Yuju. He hecho algo. Seguramente esta misión la tenga desde cuando vine a la OCDE por primera vez. ¿Qué vendéis? ¿Armadura batariana? La pregunta es ¿mola? Esta fue... Creo que aquí es donde me vendían la armadura. Aquí era donde me vendían la armadura que molaba. La que al final no llegué a usar porque era demasiado con casco. Pero claro, no recordaba que aquí abajo había tiendas. Culpa de Juan P, sin duda. Aquí tienes un huevo de refugiados. Podría haber hecho alguna foto. ¿Algo más? No. Desde aquí mismo. Foto cojonuda. Ah, mira, todos los refugiados que tienes aquí y no quieres hacer foto aquí. ¡Hala! Eso ya va a pasarse. Vale. Ya tienes suficiente. Vale, perfecto. Ahora voy a centrarme en otras cosas. Y luego me te voy a acordar de ver al periodista este. Y a ver si lo puedo pegar. Eh... ¡Qué cabrones! Esto lo mencionaba en el 2. ¿Estás mirando al VI Model 1.7 AGB, Comandante Shepard? Por favor, ve a un doctor de almacenamiento para lanzar una demo de este modelo. Estás mirando al VI Model 1.7 AGB, Comandante Shepard. Por favor, ve a un doctor de almacenamiento para lanzar una demo de este modelo. ¿Tienes una copia de un VI Shepard VI? Oh, sí. ¿Tienes una copia de un VI? ¿Tienes una copia de ese 1.7 AGB? Nos cerramos después de que alguien se despegue el Soto en el hardware. Lo voy a despegar, pero solo tenemos la versión de la demo. Bien conocido. Soy Comandante Shepard, Comandante de la Comandante de la Comandante. Extranet dice que eres Comandante de la Comandante de la Comandante. Cuidado de ti, oficero. Cuidado de ti, oficero. Excepto los Reifers. ¿Vas a ver el signo de las cosas? Mi personalidad de la Comandante 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 de la Comandante. Sento una buena pesadora de la Comandante 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 de la Comandante? ¿Tienes una copia? Tienes una persona de fabriciario. Siempre he conseguido verte. ¡Joder! Ahí ya se repite, qué lástima. Putas paridas, macho, que meten. Son detalles, son los detallicos. Ah, es verdad, tú eres el... Bueno, paso de ti. Aquí supongo que con los muertos de hambre esto no sé si voy a tener más que hacer. Garrus no solía estar por aquí, ya no. Ahora iba a estar en el bar. ¿Debería de verdad ir al bar ya? ¿Ese Vega? ¿Qué haces aquí con los...? ¡Hala! No sabía que había una sección de... Son azules y desesperadas, no sé quién podría resistirse a venir a esta zona. Vale, está jugando ilegalmente, me apunto. Ah, tal vez debería... ¿No puedo unirme? ¿No puedo unirme a la partida jodidamente ilegal? ¿Y demostrarle buenos valores a mis soldados? Ah, de la porra, esto es ridículo. Ah, un minijuego de cartas no hubiera venido mal. Pero bueno, debería pedir demasiado tal vez. Vale, voy y me de aquí. Ah, tal vez debería hablar un poco más con Vega. Es un buen tío, parece... No, no, reputación pollas, dame créditos. Ah, gracias, cinco mil. Bueno, no está mal. Me he dado cuenta que hay tres valores. Está lo de ser un cabrón, lo de ser una buena persona y reputación genérica. Hay como tres valores de reputación. Bar Purgatory. No sé cómo funciona muy bien lo de la barra de... De fama o de reputación. Vamos al Purgatory, tenemos a casi todo el mundo en el Purgatory. Tiene que haberse montado una fiesta extrañísima ahí abajo. Me pregunto si Talia estará por aquí, en alguna parte. Una lástima que Legión lo hayan tenido que matar en la misión anterior. Me gustaría verlo en algún entorno extraño a lo... Javi que estará en el Purgatory. Oh dios, maldito Elcor. Eres la mejor raza y lo sabes. Elcor enojado. No hay nadie por aquí fuera. Vale. Alguien, alguien... Está fino ya. Ahora, ¿cómo distingo a Garrus de cualquier otro... Turiano que haya por aquí? Difícilmente por lo que estoy... ¿Eres tú? ¿Eres Garrus? ¿Tienes un misilazo en la cara? No, no parece Garrus. Te lo juro, son todos iguales. Vale que suena súper mega racista. Y en un... Y si esto fuera... O sea, si esto fuera de verdad. Es decir... Ver a un Turiano y decir, sois todos iguales, te tienen que crucificar por ello. ¡Hola Jack! Y tu pelo también quiere decir buenas. Y tu pelo también quiere decir buenas. Y tu pelo también quiere decir buenas. Y tu alianza con tu sueño, no el mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Plenty de combate. Free room and board. Y gente que puedes depender. Sí, sí. Quizás tu pequeño equipo de suicidio me enseñó algo sobre el trabajo de equipo. Y hablando de lo que... Gracias. Excelente entonces, vamos. ¡Vamos! Oh dios, la vas a que era bailar. Shepard no pierde el tiempo. He visto a la inteligencia artificial por ahí arriba también. Vamos, a hacer el Shepard. A dos bandas. Vamos, Shepard. Míralo, míralo, míralo. Ese sí que es el Shepard bueno. Dios, qué cabrón. Tienen que haber dejado más tiempo. El meneo. El super meneo ese que hace. Puto ese cual. Ay dios. Bueno, que entremos en el terreno extraño. ¿Qué estás haciendo aquí, Edi? No. 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 Ni puedo acosar sexualmente a la bailarina esa. Haciendo un baile extraño. Pero no el Shepard. Antes ha hecho el Shepard con Jack. Entonces, lo sabéis. Si estáis jugando al 2 todavía ¿Qué nos maten a Jack? En el 3 podéis hacer el Sephard Merece la pena Oye, si estás tú aquí, ¿dónde está Joker? Ah, bueno, por cierto Dame un poco de Un poco de lo tuyo No debo de ver mucho que luego Me mandan donde Aria Tegloak Y se vuelve todo un poco violento Pero una copa está bien ¿Dónde está el resto de gente? Garrus no lo he visto todavía Me falta gente Y el bar este no es que sea el más grande del mundo Oye, ¿has visto a mis colegas? No Bueno, ¿qué pasa en Omega? Creo que esto ya te lo pregunté cuando tocó Pero recuérdamelo Y yo te ayudo Vale Estupendillo No, en serio Garrus y su puta madre ¿Dónde mierdas estamos? Garrus y Joker Joker no puede estar en algún sitio que no se ha sentado Imagino Y no se ha podido dejar la inteligencia artificial muy lejos Ah, mira Pues entonces sí que es verdad que puedes andar Pero solo pequeñas distancias o algo ¿Qué haces aquí? Mira esto Todo lo que tomó fue un ataque de Cerberus en el citadel Para hacer a la gente alrededor de aquí Para pagar atención a la guerra ¿Cómo es esto algo diferente de lo normal? ¿No ves la desesperación? Esto no es feliz danza Esto es, olvidar mis problemas danza Mira los brazos Si un hombre agrega sus brazos así Se preocupa mucho más Que se vea estúpido En el piso de la danza Eso es sorprendentemente observado He tenido tiempo para ver Mucho de danza Desde las lineas ¿Para de qué? ¿Dancing? ¿Dancing desde las lineas? ¿Qué piensas de mí y Edie? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Edie no es personal de Allianz No hay regulación contra dating a un avión No he mirado Puto yo que se veía venir a kilómetros Bah, líate, fóyatela Como puedas No sé yo cómo va a salir eso Pero no lo pienso perder Vamos Oh no Joker está agitando los brazos ¿Puedes bailar con los gozos de cristal? Vale, gracias por contestar a mi pregunta Y me falta Garrus Garrus dijo que iba a estar aquí Y creo que también Liara No es tan grande ¿Cómo me los he podido saltar? Claro que a todos los azules que vea Y todos los turianos que vea Pero no pasa nada No es racista Porque también me pasa con los solarianos Y los Borcha Y casi todos los Krogan Salvo Rex y Grund Grund por que lleva un traje Super guay Y Rex por la cicatriz de la cara Pero me tengo que acercar O sea que no he arreglado absolutamente nada No, en serio No están esto No están emborrachándose Tal vez otra copa me haga Encontrarlo más rápido Si no voy a Voy a dejarlo Voy a pasar de No Grund Garrus Estaba en Sec C ¿Ves? Las copas me han ayudado A aliviar la memoria Que le vaya bien a Joker Desde el principio del juego Cuando La E.D. Se convirtió en el robot E.D. se metió en el cuerpo del robot Yo ya me estaba oliendo Joker Va a decir Puedo apoyar Estas circunstancias En las que nos vemos involucrados Pero Sigue siendo raro Estaba en Sec C Y la Y La otra a lo mejor Estaba en el mismo sitio Voy a Los espacios públicos Creo que Liara Estaba Estaba sentada en el mismo sitio Donde estaba sentada otra vez Con lo de su madre Y colarnos dentro del bar Y eso Esperemos que no se repita Por una vez O tal vez sí Voy a guardar En cuanto tenga oportunidad Voy a guardar Solo por si acaso He hecho bastantes cosas Por una vez en el mismo sitio Que tal vez en el mismo sitio Gracias.